El premio es entregado por el señor José Manuel Manzano, gerente de división Personas y Organización de Santander, Chile. Los ganadores son Paolo Guerrero de Perú, y Eduardo Rodríguez de la Televisión de Chile. Paolo Guerrero y Eduardo Vargas, los goleadores del campeonato propio. Sí, muy bien. Guerrero ya lo vimos. Realmente estuvo fantástico. Y Edu empezó de menos a más. Recuerden que venía de una región, venía de jugar, y realmente le dio. Apareció en los momentos que más lo necesitaba Chile. Premio a los Juegos Olímpicos. El premio es entregado por el señor José Manuel Manzano, Pablo Molina, gerente del marketing de Santander, Chile. El equipo ganador de esta consideración es Perú. Perú es el equipo ganador de los Juegos Olímpicos. Pero ya ahora la selección es capaz de ir a regalo. Se llama la atención que se viene el Juegos Olímpicos. La atención que se viene el Juegos Olímpicos. La atención que se viene el Juegos Olímpicos. Con la selección es el Juegos Olímpicos. Perú es el Juegos Olímpicos. La ceremonia se viene el Juegos Olímpicos. Gracias.